Estamos con Eider Díaz, Brand Manager de ESL, que está aquí en Gamépolis para contarnos parte de todo el despliegue que ha realizado la compañía en esta feria de videojuegos. Bienvenida Eider, cuéntanos, ¿qué es lo que traéis? Pues hola, muchas gracias por dejarme este tiempo para explicaros. Tenemos muchas cosas, principalmente tenemos una competición profesional nacional, la SL Masters Gamépolis de League of Legends, donde han venido los ocho mejores equipos de España que se han clasificado y están peleando por coronarse como campeón nacional de League of Legends. Y luego por otro lado tenemos SL Arena, con diversas arenas de juego libre, tenemos Quake, tenemos PSGO, tenemos Hearthstone, FIFA, NBA y LoL, donde todo el mundo puede ir, participar y también llevarse premios. Hablabas de ese SL Masters de League of Legends, cuya final, recordad, que se juega el domingo por la tarde, sobre las seis de la tarde. Me gustaría saber si ya te has hecho una idea de qué equipos podríamos ver en esa final. ¿Cuáles son tus favoritos? Hombre, yo soy imparcial, pero si me preguntas, sí que será que esa es la tercera edición y Vasconi ha ganado las dos anteriores, entonces yo creo que Thunder X3 Vasconi viene con mucha confianza, es un campeonato que ya conoce, pero también Giants vienen muy fuertes, entonces, aunque está todo bastante igualado, yo creo que va a estar entre ellos dos. Pues ya sabéis, Giants o Vasconia para vuestras apuestas, no las hagáis con dinero, por si acaso, y también me gustaría saber, bueno, cómo estás viendo que ha evolucionado el despliegue de los eSports a lo largo de esta y las últimas ferias, porque creo que cada vez van cobrando más protagonismo. Sí, yo la verdad es que cada feria que vamos hay más asistencia, hoy por ejemplo, que es viernes por la mañana, siempre es un momento que no termina de llenarse y al revés, hemos tenido el público a reventar desde primera hora, cosa que no ha pasado en otras ferias y yo creo que es muy importante, cada vez que vamos con una Masters, vemos que la gente cada vez nos apoya más, que quiere más eSports, que quiere que hay más arena a este juego, y por eso creo que realmente solo estamos viendo el principio de lo que es el competitivo, los soportes electrónicos y que todavía nos queda asombrarnos mucho con el potencial que tienen. ¿Crees que una feria como Gamepolis, Gamepolis, es un buen sitio para descubrir nuevos talentos? ¿Que aquí puede venir alguien y probar un one on one contra un pro y de repente despuntar? Yo creo que sí, creo que de hecho en eSports la gente se debería atrever más a jugar, porque yo conozco mucha gente que le gusta jugar, pero como que dar el salto al competitivo siempre te da un poco de miedo. Nosotros por eso también tenemos las arenas de juego, porque así la gente lo intenta por primera vez y ve que es algo que oye, que tal vez tienes ese don escondido que todavía no has podido encontrar. Y aparte sobre todo también al hacer eventos fuera de Madrid, que parece que muchas veces todo ocurre en Madrid o en Barcelona, notas que la gente se vuelca mucho porque no tiene la oportunidad muchas veces de poder subirse a un escenario y aquí por fin pues pueden hacerlo por primera vez. Muy bien, pues ya sabéis que ESL organiza un torneo ESL Masters cuya final es el domingo por la tarde aquí, en el pabellón principal de Gamepolis. Muchas gracias por venir con nosotros, gracias por ofrecernos este espectáculo, esperamos verte pronto en nuestra sección de eSports y en Hobby Consolas. Muchas gracias a vosotros, chao.